Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta oportunidad les traigo este tan esperado pequeñín. Y sí, sí, ya yo sé, que hago yo grabando un video de la Raspberry Pi 5 el 14 de octubre de 2023, cuando el lanzamiento oficial de la Pi 5 fue el 28 de septiembre de 2023, día en el cual decenas de canales de tecnología en inglés y en español, España, lanzaron sus videos de review, viendo la placa, jugando con la placa, mostrándola, cargándole el sistema operativo, etc. Y decenas de canales ese día lanzaron videos mostrando que, o se podía intuir de estos videos, de que ellos tenían la placa desde hacía mucho rato ya. Y esto lo digo con cierto pesar porque cuando me puse a buscar este mismo tipo de videos, pero en Latinoamérica me encontré con que no había. No encontré, quizás hay alguno por allí que estoy obviando y por favor discúlpenme si lo pasé de largo, pero no encontré videos de Latinoamérica. Los canales de tecnología en Latinoamérica solamente mostraban el datasheet en pantalla o simplemente mostraban esto como una noticia, pero no tenían la placa en sus manos y mucho menos tenían la placa antes para jugar. Y bueno, lo digo con cierta tristeza porque no sé si es que los canales de tecnología latinoamericanos no son lo suficientemente grandes como para traer este tipo de distribuidores, que los distribuidores les hagan llegar la tecnología. No sé si es que los canales latinoamericanos no han mostrado el suficiente interés por esta tecnología, pero esta placa tenemos tiempísimo, tiempísimo esperándola. Y específicamente acá en Chile todavía no ha sido la fecha de lanzamiento por parte del distribuidor oficial. Por favor les pido que vayan a su navegador, busquen Raspberry Pi Chile y allí les va a aparecer el distribuidor oficial y les va a aparecer apenas disponible para el público. Esta plaquita la conseguí de manos de un amigo, de otro amigo, que es amigo de un amigo del amigo. Así que bueno, por ahora voy a mantener la fuente confidencial, pero sabemos que el distribuidor está pronto a hacer el lanzamiento, así que por favor no dejen de ir allá y buscar, suscribirse al newsletter, etc. para que les lleguen información de cuando sale disponible. Y bueno, aprovecho también de hacer el llamado a los distribuidores de Latinoamérica que por favor hagan más contacto con los canales de tecnología tan buenos que hay, mucho mejor que este canal en donde yo normalmente subo cosas random que a veces solamente me sirven a mí. Es de tecnología, pero es la tecnología que yo uso diariamente, cosas que me gustan, cosas que veo. Y en esta oportunidad, bueno, tuve la oportunidad, valga la redundancia, de tener en mis manos la Raspberry Pi 5 antes de que el distribuidor la sacara al mercado. Entonces bueno, sin más que decir, vemos que la cajita, bueno por allí les muestro el unboxing. La cajita trae esta especie de manual. La cajita trae esto que yo hubiese preferido, así como en la cana kit. Hay un kit que trae una tarjetica. Perdonen, déjenme ver si la consigo por acá. Sí, hay un kit que trae una tarjetica y en la tarjetica te muestran el pinout del dispositivo. Eso me parece más importante que esto o hubiesen aprovechado la parte de atrás para incluir ese print del pinout de la tarjeta. Este manual, cuestiones que nunca leo. Yo leo el manual completo, no advertencias. Y las características ya las vamos a ver con más detenimiento en la página web que tengo preparada. Pero allí están por si quieren tomarle una captura de pantalla. Importante destacar que ahora tenemos PCI Express en un puerto acá. Ese puerto necesita un adaptador, un flex, que va a un puertico acá que todavía no lo han fabricado. Y ahora, si bien la fuente de poder, puedo utilizar la fuente de poder de la Raspberry Pi 4, que es de 3 amperios, yo tengo una de 3.5 del mismo fabricante de terceros, Cana Kit, que se conseguía en Amazon. Así que estoy un poquito por encima, pero ellos dicen que lo recomendable es 5 amperios. Voy a ir, ya yo tengo el sistema operativo cargado, pero les muestro rápidamente. Déjenme cambiar la cámara. Aquí tengo un computador con Windows. Aquí están las especificaciones nuevamente. Yo en ese computador con Windows, déjenme cerrar estas ventanitas medio fastidiosas. Tengo esta aplicación. Esa aplicación se busca como Raspberry Pi Imager, o Imager como diríamos en español. Eso nos envía al sitio web del fabricante, de la fundación. Y descargamos esa aplicación que se instala en el computador. Una vez instalado, ustedes pueden decirle que seleccione un sistema operativo. En este caso, el sistema operativo compatible con Raspberry Pi 5 no sirve. Ya yo hice la prueba pasando la tarjeta microSD que tenía acá en la Pi 4 a la 5 y no funciona. Te dice que no ha detectado ningún sistema operativo compatible. El sistema operativo lo pueden obtener acá, en la segunda de la lista, y luego bajan acá hasta los que dicen 64 bits. Y ven que aquí dice Raspberry Pi 3, 4, 400, que es el teclado este que trae la Raspberry Pi 4 adentro, y la Pi 5. Hay dos versiones. Creo que la diferencia en tamaño es porque esta tiene más paquetes instalados o preinstalados en el sistema operativo. Ustedes le dan clic allí. Seleccionan la microSD. Yo voy a hacer un conato de proceso. Ok. Déjenme cambiar esto a Back Camera para que vean la rafa ripa ahí. Yo ingreso la microSD que ya tenía formateada con el sistema operativo. No me interesa. Choose Storage. Y la microSD. Y le doy a Write. Ahora, haciendo este método un poco más lento porque cada vez que ustedes vayan a escribir una microSD con un sistema operativo, el software va a descargar la imagen y la va a escribir. Entonces tienen que esperar a que descargue la imagen, la escriba y la chequee. El método que yo hago es descargando la imagen directamente de la Raspberry Pi Foundation. Que está acá. Vamos a cerrar esta. Vamos a hacer la vuelta por acá. Manually install an operating system image. Esto que está aquí. Que es manualmente instalar una imagen de sistema operativo. Veo todas las opciones. Me voy a esta que dice Raspberry Pi OS 64 bits. Y selecciono. Normalmente la primera es la última versión que ha salido. Esta que dice 64 bits. Y si ven acá, es compatible con Raspberry Pi 5. Le dan a descargar. Ya yo lo había descargado. No voy a hacer el proceso nuevamente. Y una vez descargada esa imagen, se van al Raspberry Pi Imager. Seleccionan Raspberry Pi OS. Bajan. Se van hacia atrás. Se salen de allí. Bajan hasta donde dice Use Custom. Y seleccionan la imagen que descargaron. Nuevamente seleccionan el storage o la microSD o el disco duro que tengan allí. Y le dan a Write. Pueden cambiar opciones como hacer un usuario. Pueden habilitar el SSH. Vamos a ver si puedo habilitar el SSH por si acaso. User. Y vamos a poner cualquier cosa. Y le doy a salvar. Y así pueden customizar algunas características propias. Que no voy a mostrar más. Porque mostraría información sensible de mi sistema. Aquí pueden seleccionar el tipo de teclado. Yo tengo un teclado. Teclado, teclado. De Español España. Que es este que está acá. El teclado de Español España lo identifican porque el arroba está en el número 2. Y el Español Latinoamérica, el arroba está en la letra Q. Yo tengo Español España. Así que voy a escribir acá S. Blind Sound When Finished. Para que ejecute un sonido cuando termine. Y le doy a salvar. Y escribir. Yes. Esto va a tardar un ratico. Así que voy a adelantar la imagen. O acelerarla. Mientras hace el proceso de escritura. Y de verificación. Para ver que el sistema operativo esté funcionando. O mejor dicho. Para ver que el sistema operativo haya sido correctamente escrito en la memoria. Por cierto. Aquí está Jeff Gerling. Él dice que está haciendo pruebas con el puerto PCI Express. Así que ya tiene en sus manos un hat PCI Express. Para hacer pruebas. Supongo. Y está conectando discos duros. Y mira. Una Sound Blaster. Una tarjeta de sonido de alta calidad. Bien, bien. Aquí está él haciendo pruebas con ese PCI Express. Y pareciera que está tratando de utilizar tarjetas de video de escritorio. Vamos a ver si esto terminó ya. Está verificando la imagen. Ya aquí él habla algo de que no siempre es beneficioso tener un PCI Express de tercera y cuarta generación. Porque si bien son de mayor velocidad, las especificaciones eléctricas y de señal, de ruido, son tan altas que el hardware actual y sobre todo estas tarjetas que son de bajo coste no pueden mantener ese nivel de comunicación y esa velocidad. Y empieza a haber problemas en que incluso tarjetas de alta gama tienen algún tipo de problemas con este tipo de velocidad. Y por eso es que se está utilizando PCI Express Gentoo o segunda generación. Bueno, ya estamos listos. Asegúrense de expulsar la tarjeta. No la saquen de sope tome o de golpe. Expulsan la tarjeta. Y ahora sí, vamos a ver qué nos muestra la Raspberry Pi. Déjenme cambiar la capturadora. No, ese no. Back camera. Vamos a la primera y vamos a la capturadora de la Raspberry Pi. Voy a conectar el HDMI. Voy a meter la microSD. Y voy a energizar con mi fuente de 3.5 A. Ahí vemos que enciende el pequeño LED. Y deberíamos tener salida. Ahí está. Si ven el LED parpadeando es porque está tratando de leer la microSD. Y ahí tenemos el sistema operativo. La señal va a ir y venir un par de veces, supongo yo. Esta es la primera vez que corro el sistema operativo. Bueno, la primera vez en esta escritura. Porque ya había hecho un par de pruebas muy cortitas. Para ver que todo estuviera bien para hacer este video. Vamos, vamos. Leyendo, leyendo. Y allí estamos. Mira. Yo había... Me parece que el chipset del puerto USB-C se comunica con el cargador y le consulta cuál es el máximo poder que puede entregar. Ah, ok. Perfecto. Vamos a conectar teclado y mouse. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira, se ve bastante bien. Bueno, yo tengo un problemita aquí con el mouse. Voy a conectar otro mouse. Porque este mouse requiere una configuración especial. No sé por qué. Tengo que ir al archivo de configuración y configurarlo allí. Vamos a traer el otro mouse. Bueno, no lo tengo por acá. Feliz que lo tenía. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, acá está. Ok. Ahí estamos. Y bueno, bastante, bastante más rápido. El procesador está medianamente caliente. La temperatura, vamos a agregar aquí algún plugin. Vamos a ver si puedo... Battery, no. Spacer, vamos a ver. CPU Temp. 49 grados. Todavía está bastante baja la temperatura. Y se puede mejorar eso si le ponemos algo allí adicional. Vamos a ver aquí... Internet. Firefox. Están incluyendo Firefox. Como ven, el LED está trabajando. Que quiere decir que está leyendo la microSD. Una publicidad de Raspberry Pi 5. Ah, mira, bastante, bastante... O sea, siento que incluso para estar corriendo desde la microSD, está corriendo bastante más rápido que lo que corre la Raspberry Pi 4. Se siente bastante la diferencia. Vamos a ver Chromium. Y vamos a abrir el Firefox nuevamente. Y vamos a... Bueno, ahí se siente un poquito el lag. No sé si es la conectividad de Internet. O el navegador. O el navegador. ¿Cuántos cuadros ha caído? Ya, 63. Eso siempre es normal. Al inicio siempre cae en cuadro. Vamos a ver el quality. Parece que me lo está restringiendo a 1080. Quizás es porque no estoy logueado en mi cuenta de YouTube. Sigue tomando cuadros. No sé a qué se deba. Bueno, hasta allá el CPU está un poquitico más caliente. Está por encima de lo que creo que es ideal. Así que eso debe estar afectando el desempeño del video. Acá vamos bien. Acá vamos bien. Y ya después haré algunas pruebas adicionales con respecto a eso. Bueno, ahí tenemos la Raspberry Pi 5. Habrán algunas pruebas adicionales que después haré. Algunos experimentos. Por lo tanto, voy a... Mientras tanto voy a instalar actualizaciones. Esto es lo bueno de las nuevas versiones de Raspberry. De que actualiza automáticamente el sistema operativo. Así que bueno, eso es todo por ahora. Y después estaré mostrando algunas cosas adicionales. A ver si no se me escapa nada. Un comentario que quería hacer. Esa... Fíjense, el layout cambió un poco. Ahora el layout es nuevamente como en la Raspberry Pi 3. Que el Ethernet está del lado izquierdo. Solo que ahora tengo el puerto USB 3.0. En vez de solamente cuatro puertos USB 2.0. Aquí tengo un case de la Raspberry Pi 4. Y por lo que estoy viendo. Lo único que hace falta es cortar un poco aquí arriba. Y ajustar el tamaño de estas pestañas un poquitito. Para que esto entre en un case de Raspberry Pi 4. Por el resto, bueno, ellos tumbaron el jack de 3.5 milímetros. Que es para audio. Y pusieron dos conectores para conectar pantallas o cámaras. ¿Ok? Es por eso que yo estoy utilizando esa pantalla que ven aquí. Porque esta pantalla que además que tiene entrada HDMI y tiene touch. Tiene un conector 3.5 milímetros para conectar audífonos con salida de audio. Entonces él envía el audio por HDMI. Y ella lo procesa con sus propios parlantes que tiene aquí atrás. O por ese jack de 3.5 milímetros. Esto es todo por el momento. Ya estaré actualizándoles algunas cosas adicionales luego. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Hasta pronto.